¿Cómo se ha duplicado la emisión de bonos sostenibles del año 2020? Solo en el primer semestre de 2021 ya se ha duplicado la emisión de bonos sostenibles del año 2020. La emisión de bonos verdes creció alrededor de un 26% en el año 2020, pero donde realmente se ha visto la diferencia ha sido en la emisión de bonos sociales, que por primera vez superó la barrera de los 100.000 millones y supuso un crecimiento de 10 veces la emisión de bonos sociales del año 2019 y también en los bonos sostenibles donde se triplicó la emisión en 2020 comparado con 2019, llegando a una cifra de alrededor de 127.000 millones. Desde luego debería estarlo, aunque es un desafío que involucra a toda la industria financiera. Hay dos disposiciones reglamentarias que han evolucionado, el SFDR que quizá es más aplicable a la parte de gestión de activos y después está la taxonomía de la Unión Europea que puede que afecte un poco más a la industria bancaria. El SFDR es el intento de la Unión Europea por estandarizar las etiquetas y el idioma de los productos sostenibles, promover la transparencia y evitar el greenwashing. Se aplica a todos los participantes del mercado financiero, así como a todos los asesores con requisitos de información y se aplica a todos los productos comercializados dentro de la Unión Europea independientemente de cuál sea el origen de la entidad comercializadora. La taxonomía de la Unión Europea es una herramienta que facilita y ayuda a las empresas y a los inversores a determinar si una actividad económica es sostenible o no desde un punto de vista medioambiental. Proporciona una escala bajo la cual se determina si dicha actividad cumple con la taxonomía de la Unión Europea y es un proceso que se va a desarrollar en dos diferentes fases. Una primera fase que va a tener una aproximación más cualitativa que finaliza en enero de 2022 y una segunda fase que va a ser más cuantitativa y que finaliza en enero de 2023. Refinitiv ofrece dos tipos de soluciones, una plantilla accesible a través de las plataformas Workspace y Icon más una licencia de acceso a datos que ayudan tanto a inversores finales como a corporates a cumplir todos los requisitos normativos. Estas soluciones están basadas en tres grupos de indicadores, todos los de impacto adverso a la sostenibilidad, indicadores de clima y medioambiente y un tercer bloque de indicadores de empleo, sociales, de respeto por los derechos humanos y lucha contra el soborno y la corrupción. Estas soluciones tienen una cobertura mínima que asegura que nuestros clientes puedan cumplir con todos los requisitos normativos en todos los productos y en todas las fases de la implementación. Estamos al mismo nivel que otros países europeos como Alemania, Francia, Suecia o Noruega, algo por detrás de Italia y el Reino Unido. Lo que es importante reseñar es que la Unión Europea lidera el ranking de fusiones y adquisiciones sostenibles por delante de los países más grandes como puedan ser China o Estados Unidos.